20 Días en Maripol es dirigida por Mistislav Chernov y es un documental que cubre prácticamente en primera persona los primeros días de la invasión de Rusia hacia el pueblo ucraniano, enfocándose específicamente y como dice su título a lo largo de 20 días dentro de Maripol. Para sorpresa de nadie es un desgarrador relato en donde vemos las consecuencias de una inesperada invasión donde lamentablemente los más afectados son los civiles perdiendo sus bienes y peor perdiendo familiares y amigos. Conforme avanza la historia vemos la desesperación donde el saqueo de tiendas está a la orden del día y los recursos básicos agotándose, incluyendo el agua y la necesaria electricidad que mantiene con vida a los sobrevivientes de la tragedia en el hospital. Y la verdad es que tengo sentimientos encontrados al respecto, ya que por un lado este tipo de documentales crea conciencia en el espectador de lo que sucede en el mundo, pero hay una delgada línea en el que mostrar un hecho tan gráfico se puede convertir en algo morboso. Otra cosa, y lo digo sin quitarle la importancia a las víctimas, que simplemente son peones de una guerra estúpida entre poderes, pero sí quisiera saber también la contraparte del lado ruso del conflicto, porque como dicen cada quien es héroe de su propia historia. Y una vez más, sin demeritar la tragedia de las víctimas, este documental ganó el Oscar dentro de su categoría y es el segundo año consecutivo en el que un documental anti-Rusia gana. Y aunque no creo que haya sido la principal intención del director, Hollywood convirtió una vez más la tragedia en agenda y tal como lo dije con el documental ganador del año pasado, Navalny, para mí los gringos tienen mucho tiempo que se les cayó la máscara de héroes y se apoya en un país no siempre es por su gran bondad, sino probablemente es por su agenda. Pero en conclusión, este documental nos abre los ojos al estado que se vive actualmente en una parte del mundo y recomiendo ver este documental a discreción debido a su nivel gráfico. Yo por eso, a 20 días en Maripol le pongo un 7. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció este documental y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima.